1, 2, 3, ¡ta! la respuesta, Iván la respuesta la respuesta, Iván la otra pierna, otra cuarga, otro ataque acá se puede equivocar 100 veces evitemos equivocarle a la competencia vamos, esto es bien, es nada! Soltate Junior, dale, 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 seguí, seguí, ¿por qué no giraste ahí? Baje la paraza. Ahí, 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 ¿qué es lo dejaste? ¿Ustedes que chocó? Seguí a la mano, pero seguí. ¡Tiempo! ¿Chariot? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí, dale. Dale acá, en la punta. ¿Cómo chicas con chicas? Bueno, dos grandes Dos grandes Grande con grande Bien con la descendente Listo, levanta la pata como no Y descendente Ahí ella tiene que sacar más Tiene que usar más la descendente Si es de más descarte es acá en la delantal Si es de más descarte es acá en la delantal Si es de más descarte es acá en la delantal Ahí bien, ahí bien, bien Toma Bien, da ahí Ese es buen Bien, bien ¡Venga! 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 ¡Adiós! ¡Venga! ¡Venga!